Hola, soy Darío Pimentel. Hoy les presento una grandiosa oportunidad en el barrio Jaar. Es el edificio a estrenar Ubric Dominicana, diseñado al estilo de New York y Europa. Se destaca por el ladrillo, el hormigón, el hierro y el vidrio. Está ubicado en República Dominicana, entre amistad y libertad. Tiene 10 pisos, piscina, solarium, parrilla, gimnasio, salón de usos múltiples y sky offices. Tenemos disponibles unidades desde un dormitorio en $83,000 y las de dos dormitorios en $100,000. Algunos departamentos tienen terrazas particulares. Las cocheras están desde $15,000, cercano al Liceo Francés, a la Universidad Americana, al Complejo Santos y demás lugares de interés. Estoy disponible en el más 595-994-600-007. Tu potencial es infinito.